La maestría interinstitucional en derechos humanos que ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene como objetivo contribuir a profesionalización de recursos humanos en las competencias necesarias para que desde una perspectiva de derechos humanos diseñen, ejecuten y evalúen actividades de defensa, promoción, protección y garantía de derechos humanos destinados a la construcción de una cultura plural y democrática. Lo anterior lo dio a conocer el rector de la UAD, José Andrés Suárez Fernández, quien agregó que podrán inscribirse las personas que tengan licenciatura en cualquier área de conocimiento, lean textos en un segundo idioma acreditado por la universidad, finalmente que tengan habilidades de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Vamos a atender las demandas de formación de personal especializado en derechos humanos en el noreste del país particularmente. Y aquí el compromiso de estas cinco universidades es compartir profesores, compartir experiencias y líneas de investigación, de tal manera que puedan participar con nosotros, profesores también de las otras cuatro universidades, como nuestros profesores participarán también con los alumnos y los asesoran y darán clase a los grupos de esta maestría de las otras universidades. Este proyecto, dijo, tiene tiempo de estar esperando el momento para dar este tipo de conocimientos. Va muy aplicado al profesionista en activo, con mando en alguna dependencia donde se pueda aplicar empezando el próximo año. Aquí en Tamaulipas particularmente la vamos a estar llevando en una modalidad también a distancia para poder atender la demanda que hay de esta área en todo el resto del Estado. ¿Cuánto va a ser la ciudad de Victoria? Victoria, la ciudad de Victoria. Aquí será, pero bueno, como lo hacemos con los programas a distancia, la hacemos itinerante. De repente será aquí, oficialmente será aquí, pero muchas veces podrá impartirse en Reynosa, digamos, y de ahí transmitirse para el resto del Estado. Cabe señalar que esta maestría es interinstitucional, actualmente se ofrece por cuatro universidades en el país y está ligada y acodada con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las otras universidades son Baja California, Guanajuato, Campeche y Tlaxcala. Desde Ciudad Victoria, para Notivisa Tamaulipas, Cecilia Alemán.